Luego de los incidentes registrados el pasado fin de semana en Tecate que dejaron como resultado cinco homicidios en un lapso de 24 horas, el fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, comentó que es la zona de San Pablo y Valle de las Palmas dos puntos considerados como focos rojos, por lo que se aumentará en los próximos días el despliegue de autoridades de los tres niveles de gobierno para lograr disminuir los delitos de alto impacto, generados principalmente por bandas delincuenciales dedicadas al tráfico de drogas. Evidentemente hace algunos días recientes hubo por ahí algunos eventos que ponen en situación de observación a las instituciones, nosotros hemos sugerido algunas opciones ahí en las mesas de seguridad para que las autoridades preventivas incrementen la presencia. Ya está del conocimiento de las autoridades federales en la situación que ocurre en estas zonas rurales por ciertos delitos que se presume pudieran estar ocurriendo que tienen que ver con tráfico de personas, con tráfico de drogas o con tráfico de combustible de manera ilegal desde luego para que la presencia militar y la presencia de la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad pues se incrementen y se puedan poner ahí obstáculo al desarrollo de este tipo de actividades y en su momento detener a las personas y ponerse a disposición de las autoridades investigadoras. Por su parte el Secretario de Seguridad Ciudadana en Baja California, General Gilberto Landeros Briseño, informó que sus elementos han asegurado en el municipio estupefacientes, armas e incluso drones que eran utilizados por los grupos criminales para monitorear zonas cercanas al muro fronterizo y conocer los puntos donde operan militares y la patrulla fronteriza del lado americano. Yo he asegurado drones, he asegurado una banda delincuencial que desgraciadamente por cuestiones de otro tipo fueron liberados. Yo fijo los lugares y después solicito el cateo para evitar fugas de información, por eso he tenido resultados significativos y los he tenido ahí y en varios lugares. Me coordino con las Fuerzas Armadas y se hace, pero nosotros no podemos estar haciéndoles las actividades de patrullaje porque nos distraeríamos de los eventos de alto impacto. Tecate se ha vuelto territorio clave para el trasiego de droga, por ello la disputa entre grupos criminales antagónicos, comentó Landeros, por lo que es importante fortalecer la coordinación interinstitucional, pero sobre todo que cada una de las corporaciones cumpla con la encomienda que le corresponde, resaltando que los elementos a su cargo han tenido mejores resultados, aún con menos elementos que el resto de las corporaciones de seguridad y vigilancia. Definitivamente no acaba de haber un incidente actualmente, entonces esto definitivamente es un motivo de reflexión, pero focalizarnos a lo que estamos haciendo, definitivamente, que cada quien cumpla su lugar. Yo a veces no consigo que siendo la policía que menos efectivos tengo, tengo resultados más significativos que todas las demás policías y lo digo de frente. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.